Bueno, en este caso que tenemos tres árboles con distintas características, en primer lugar el factor de altura que se define como mu, la altura del follaje partida de la altura total. Como la altura del árbol total va a ser siempre mayor la altura del follaje, su valor siempre va a ser menor a 1. Nos dieron estos valores más o menos similares, mayor para el elipsoide. Los factores de radio en cambio es el radio máximo del follaje partida del radio del tronco, por lo tanto va a ser valores siempre mayores a 1. El máximo se obtiene en el elipsoide y el del cono y el cono invertido son más o menos similares. Respecto al volumen de los troncos, el tronco se considera como un cono, entonces con la fórmula de volumen del tronco obtenemos los valores, siendo mayor el cono, que es nuestro árbol más grande que estamos evaluando. Bueno, acá está lo mismo que hablaba, el volumen del tronco con esa fórmula. Las densidades que usamos para los follajes, en base al contenido hay una estimación que nos dice que la máxima es para el cono y va en factores de 10 disminuyendo hasta el cono invertido, si tiene la menor densidad de follaje. Esto es porque su centro de masa está más alto, ahí lo vamos a ver. Bueno, las densidades que usamos para el tronco las sacamos en base a estudio, Internet, aquí tienen estos valores, siendo mayor la del elipsoide. El centro de masa, bueno aquí el centro de masa es partir del punto a partir del cual se distribuye la masa hacia ambos lados en partes iguales. Esto es un promedio ponderado entre cada centro de masa, tanto del follaje como del tronco. Bueno, el centro de masa del tronco básicamente está con esta fórmula que calcula el centro de masa para un cono, recordemos que los troncos son cono en este caso. Nos da mayor para el cono que nuestro secuello, nuestro árbol más grande. El módulo de elasticidad, bueno, lo tenemos en base a esta fórmula. Nos da mayor para el elipsoide. Recordemos que el punto de centro de masa nos va a hacer bajar este torque, el coeficiente centro de masa, que es mayor para el cono. Los rayos de las raíces los estimamos en base al rayo del follaje, recordemos que es más o menos similar. Las frecuencias según el tamaño del rama, bueno, vemos que a medida que la rama se va haciendo más pequeña, la frecuencia va aumentando. Esta es una forma que tiene el árbol de disipar la energía, en base a esta fórmula. Y bueno, la iluminación de energía es una transmisión de energía, básicamente por frecuencia. Las hojas como son mayor superficie van recibiendo más vibraciones. En base a esta fórmula que pudimos calcular.